Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien, aquí estamos de vuelta, la pingüín y yo, transmitiendo un en vivo. Hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, ya ni es polémico, yo creo que ya es más que nada es pura parodia lo que está pasando. ¡De Farruka Pop! Ahorita con lo de Farruka Pop, que le hicieron su videoclip en Guatemala, el estudio profesional e internacional, Estudios RG, ya se parece ahorita con lo de José Torres, el Estudios TV, y también con lo que pasó con este Charrito 58, Pancarte y Estudios HP, ya ves que es una empresa también. Yo no sé qué está pasando ahorita con la música, pero... Están haciendo casting en Guatemala, sigue llegando más gente. Sigue llegando más gente para hacer casting en Estudios RG, y con los temas mexicanos que muchas veces, pues ya no sé si se esfuerzan para tratar de hacerlos de la mejor manera, o solamente lo hacen para causar polémica en internet, ya con eso de que ahorita... Ellos quieren realizar sus sueños, pingüino. Está bien que quieran realizar sus metas, pero también... A veces me cuestiono si lo que hacen lo hacen con seriedad, otros lo hacen como para parodia, porque parece que para Estudios RG lo más importante es generar contenido y más gente que se conecte con ellos, para seguir creciendo en redes sociales, porque prácticamente los temas que están usando ahorita con el tema que trae Farruka Pop, El Soltero Feliz... Ya está haciendo su video oficial. Ya lo hicieron. Lo hicieron. Lo hicieron con bailarines profesionales. ¡Apoyenlo chicas! ¡Apoyen a Farruko! Y con la modelo... ¡María! ¿María? ¿Se llama María? Y con la modelo que sale en el videoclip de Farruko Pop. Estuvieron allá todas las televisoras, Siria Azteca, Televisa, Cadenas Internacionales, porque prácticamente el videoclip fue prácticamente una ruta. No se está viendo seriedad. ¿Qué tal bailaban los bailarines? Los bailarines no sé si... Ya se le quieren quitar a María. ¡Farruko, su novia! ¡Ah! En su videoclip. Este, no tienen coreografía. No tratan de esforzarse por hacer algo más profesional. Veo que solo lo hacen al... Para crear contenido. Este, las canciones son muy bonitas las que están interpretando, pero los que lo están interpretando no tienen seriedad. Espero que en el futuro se tomen ese tema en serio. Ya que Farruko Pop tiene... Sabe que puede tener futuro, pero tiene que tomar las cosas más en serio. Ahorita está el tema de eso de que... No te claves, no te claves, pingüino. El tema que fuera ahorita con lo de... Soltero Feliz. Con el Soltero Feliz. ¿Te das cuenta que en el estudio de RG estuvo el su padrino? Charrito 58. También es otra parodia. Y entre ellos mismos, se toman en serio sus cosas, su trabajo. Ya que le tuvieron que... ¿Qué le preguntaron a Farruko? ¿Cómo era la canción de Rancherito? ¿Cómo de Rancherito cantan las canciones con las que se ha dado a conocer? Con la de Rosa Rojas. Y... Lo imita y en verdad es algo ofensivo, ¿verdad? Porque son temas que artistas mexicanos compusieron, pero para ellos es algo divertido. Hay parodia. Parodia, hacer juego con eso. Esperemos que este tema siga dando de qué hablar, porque así lo comentábamos. Mucha comunidad está de acuerdo con ellos, mucha comunidad no lo aprueba. Más que eso de que Pancarte anda muy metido igual con ellos, ya de que supuestamente se va a traer el charrito, pero se lo trae, que siempre sí, que le piden un millón, aunque mejor te mando su millón. Así se han estado pasando la bolita uno al otro, pero parece que en Pancarte también ya está perdiendo su seriedad. Sus fans ya no lo están quizás viendo como al principio. Se está dando a conocer como ahora es un minuto, ¿verdad? Parece que anda igual en el chisme. Parece que anda igual en el chisme. Genial la cantada del muchacho. Genial, don R. Jesús. No, no, no. Versallesco como yo se me gusta. Más de seriedad lo que está haciendo, porque parece que ya nomás son puras, como puro mitote. Está rodeándose de puro mitote y yo creo que eso puede tanto beneficiar en el principio, pero quizás a largo plazo puede haber un retroceso en su carrera. Pero también ya le está gustando el chisme. Eso es lo bueno que ya le está gustando. Pues gracias a Dios a que se crea el chisme también nosotros podemos tomar este tema, ¿verdad? Pero deberían de ponerse a pensar ellos que son, bueno, más que nada Pancarte, que eso está en otro nivel. Este, las cosas en serio, porque son puras paroles. Pero ya también está cambiando a rancherito, ¿no te das cuenta? Oh sí, ya también hay otro, otro... Rancherito ahí. Otro rancherito que también quiere tomar el, este, el puesto aquí en los Estados Unidos. Son, son historias que tú ves en internet, pero que a veces dan risa, pero a veces dan como algo de qué hablar. Ya que son figuras públicas. Pero sí, pero están diciendo que ya no se lo va a traer, ya que está el rancherito. Se lo traiga o no se lo traiga, tiene que trabajar ese muchacho también su voz, trabajar con mucho con Pancarte. Acuérdate que todos ellos no van a dar nada de gratis. Nada de gratis. Pancarte ya también estuvo involucrado en otra polémica con otro muchacho, que también le había prometido que lo iba a traer, que probablemente podía, este, trabajar con él. O sea que yo veo que ya Pancarte ahorita como que ya veo que las redes sociales, como José Mitotero, dan algo que comer también. Como que ya está entrando en las redes sociales para poder jalar, este, vistas, poder ganar por otro lado. Ya no solamente por sus tocadas. Ya sabemos que él tiene eventos cada ocho días, pero en verdad no sabemos ni qué es lo que está pasando por comente, pero su forma de, su forma de estar actuando ahí con toda esa, con todos ellos. Pero tranquilito va a salir, con Pancarte o sin Pancarte va a salir adelante. Bueno, mira, Charrito, mira, sabemos que Charrito puede... Va a salir triunfando, pingüino, va a salir triunfando. Puede, puede mejorar en el transcurso de la tierra, pero tienen que poner un poquito más de empeño en lo que están haciendo, ya que, este, no, no se ve esa herida de ellos, de parte de ellos, ni tampoco de RC Studios. Parece que cualquier puede ir a decir, yo quiero cantar, y él les dice, sabes qué, vamos a cantar. Y él es una estrella. Le hago un video y le subo a las redes sociales. O solamente está aquí, le está llamando la atención para que llegue pura gente que... Pues parece que tiene como 20 canciones. Pero Pena lleva unas, por lo menos unas 3 grabadas supuestamente, pero no las pueden sacar a reducir, porque supuestamente tienen... ¿Derecho de autor? Exacto. Pues es que todas las canciones que están cantando ellos son canciones que las han cantado artistas mexicanos. O sea, tiene... no están regenerando algo. Todavía el ridículo de José Torres, cantó todavía la pizza. Es una canción que se la sacó de la bolsa. Si me entiendes, aunque el ritmo lo copió de... De los tucanes. De los tucanes de Juana, pero en teoría la letra, bueno, lo que canta, pues, se lo sacó de su propia bolsa. Otro también, otro mitotero. Bueno, ese es el tema de hoy que les hemos exponido. Por favor, déjenos algún comentario. Díganos de quién les gustaría que hablemos. Y seguimos con nuestras traducciones. ¡Saludos de las tribunas! ¡Feliz fin de semana! ¡Pongan tu like! ¡Feliz fin de semana!